como están el día de hoy les voy a enseñar cómo polarizar los stops en este caso de un carro que compramos recientemente un renault creo es modelo 2001 entonces les voy a mostrar cuáles son los materiales que vamos a necesitar y una breve descripción de cómo es el proceso de este polarizado entonces para hacer este procedimiento vamos a necesitar este papel que se conoce como tipo óptico es de un nivel digamos que medio o sea no queda muy oscuro para no tener problemas con las autoridades ustedes miren ahí pueden ver el nivel de oscuridad vamos a necesitar también bisturí que tenga muy buena muy buen filo muy buen corte ojalá si se puede con la cuchilla nueva y vamos a necesitar una pistola de calor yo tengo esta la candecker muy buena la recomiendo se lo pueden comprar no es muy costosa es relativamente económica en su efecto pueden usar un secador de pelo también se puede usar pues para hacer este este procedimiento y acá tengo ya previamente limpiado los stops ya les hice un buen aseo una buena limpieza y por qué lo voy a hacer porque si pueden apreciar este es el stop del lado derecho y por acá tiene un pequeño huequito tal vez el dueño anterior lo golpeó y le realizó pues ese pequeño orificio entonces pues no voy a comprar el stop completo porque vale mucho dinero entonces se me ocurrió la idea de polarizarlo si además de protegerlo pues se va a ver muy bonito el estilo de tuning y aquí está el izquierdo stop de la parte izquierda este sí no tiene ningún tipo de daño bueno amigos vamos a iniciar el proceso entonces pues yo como ya los lave previamente quedaron muy limpios sin embargo les va a pasar un poquito alcohol si tienen alcohol isopropílico pues mucho mejor yo no tengo voy a utilizar el alcohol pues del que se usa en la casa normalito farmacéutico un pañito de microfibra los limpio previamente movimientos circulares pues para quitar todo el polvillo o el mugre que puedan tener sí otra cosa que va a necesitar es en este caso en tiendas especializadas pues venden unas espátulas en ferreterías yo no tengo en este momento voy a usar este carnet viejo que me va a servir para hacer presión y poder aplicar uniformemente el material bueno acá yo compré un metro del material como pueden ver alcanza perfectamente para los dos stops eso viene de un metro por 60 centímetros es la medida que me vendieron acá eso me costó 7 mil pesos que son más o menos unos dos dólares aproximadamente entonces con eso me alcanza perfectamente entonces ahora lo que voy a hacer es partir acá por la mitad con el bisturí y voy a empezar el proceso de polarizado bueno antes de comenzar les quería contar que este papel tipo óptico tiene digamos que tres tres laminitas una es el protector del adhesivo que tengo aquí sostenida con mi dedo en la parte izquierda esta de la parte media que sería el el material que finalmente va a quedar va a quedar fijado y este que es una protección externa que trae que vamos a retirar una vez terminemos de polarizar eso con el fin de que no se raye el material bueno hice hice aquí una nueva medición y resulta que con la mitad que había partido me di cuenta que podía sacar perfectamente para los dos stops esto amigos pues porque yo ya tengo digamos que un poco de experiencia en esto ya he realizado este trabajo antes entonces de aquí puede sacar para los dos stops que voy a realizar ya me quedó la otra mitad entonces ese material lo puedo aprovechar para hacer otra cosa si ustedes no tienen experiencia pues les recomiendo hacerlo como inicialmente lo venía planteando yo con el metro sacan para los dos para que puedan estirar y agarrar y moldear el material sin ningún problema acá veo que me alcanza a mí entonces lo voy a hacer así está perfecto para mí entonces empezamos acá el proceso aquí ya pegué una esquinita tomó la parte del adhesivo y miren cómo ir retirando lentamente y haciendo presión voy retirando y hago presión aquí es donde ya empiezo a ayudarme con la pistola de calor en el nivel más bajo que es este de abajo voy calentando y con ayuda del carnet voy haciendo este procedimiento sacando todas las burbujas de aire que puedan ir quedando por ahí no siempre no se preocupen si llegan a ver burbujas de aire digamos que en la parte de arriba eso es porque el otro plástico que tiene encima de protector es el que está generando esas burbujas siempre y cuando el de abajo quede bien pegado no van a tener problemas pueden devolverse pueden despegar un poquito ir calentando y pegando listo entonces voy a ir haciendo pues y ahorita les muestro más o menos cómo va quedando ahí sigo con el proceso ya estoy aquí batallando en lo último que es en esta curvita y ahorita pasaré a cortar los sobrantes ya les muestro cómo va hasta ahora va quedando así bueno mis amigos aquí ya he avanzado en el proceso no les he mostrado digamos porque me queda muy difícil ir grabando e ir calentando e ir estirando el material pero como pueden ver pues aquí ya voy terminando ya terminé pues de presentarlo de estirarlo en todas las curvas en todas las esquinas importante que pasemos la pistola de calor sobre todas en estas curvas en las esquinas para que no se vaya a despegar el material calentamos muy bien y ahorita procedemos con el bisturí a retirar el material sobrante si ya corté con el bisturí todo el material sobrante acá pues se ven unas pequeñas burbujitas entonces ahorita las voy a sacar con la pistola de calor esas esquinitas y adicional voy a cortar una tirita de un centímetro de un material parecido a esta pasta negra y se lo voy a colocar acá por encima por el alrededor para proteger y ayudar a que no se vaya a despegar también el este material el papel óptico el centímetro de este de cinta que les comenté voy a quitar el transparente protector y miren qué bonito va quedando lo voy quitando suavemente fuera y miren esta belleza como les parece renové un stop de más de 15 años con 7 mil pesos que tal mis amigos como les parece bueno acá tengo el otro papel que voy a utilizar este se conoce como tipo lija tipo lija brillante aquí ya extraje un centímetro una tira que voy a emplear pues para colocarle acá alrededor de este de esta terminación así lo voy a colocar alrededor de todo esto para prevenir pues que se me vaya a despegar el papel óptico listo acá está el que no he polarizado este es el que ya terminé pueden ver que es tan solo un digamos que un 20% de opacidad no pierde la opacidad va a permitir que la luz pase correctamente y con eso las autoridades no nos van a molestar ya notan la diferencia el brillo que adquiere y lo bonito que se ve este es el stop ya terminado ya terminé de polarizarlo ya le coloqué en la cinta de protección aquí así alrededor pueden notar como quedó bien terminadito bien perfiladito brillante este es el stop que tenía el hueco como pueden ver ya ni se percibe entonces pues le va a dar una protección y va a durar muchísimos años más voy a hacer lo mismo con el otro voy a polarizarlo al final les muestro como quedan los dos y finalmente como se ven instalados ya en el cartón los invito a continuar viendo el video si no se han suscrito a mi canal este es el momento de hacerlo y no se vayan los espero más adelante y no se vayan los espero más adelante